El que iba a Bacílica Claro, en la franqueta donde sale, en la auto Claro, era para que la gente, pero casi que la gente estaba en la auto Después ya todo el mundo tenía auto, pero no lo sacaba, era bien Sí, yo no, ni te cuento Hay que agarrar velocidad No, ni te cuento No, ni te cuento No, ni te cuento Saliendo de Luján hacia el Otoño de Areco No, ni te cuento 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 No, ni te cuento